¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hoy llegando a Poníguu! ¡Muchos los quiero! ¡Aro, aro, 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 aro! A todas las chacareras siempre le buscan un aro. Mi hermana no es chacarera y ya se lo han encontrado. La pampa me dio el hombu, Santiago me dio la loja. Mi suegra me dio su hija para que yo la cuide. A ver, Maxi. Aro, aro, aro. A mi tía le agarró un micro y no hubo nada que hacer. Más suerte tuvo mi prima que le agarró el chofer. Paulita. Aro, aro, aro. Dijo una vieja de Palermo. Metele por el de atrás que el de adelante está enfermo. Barareando Vidalita. Se oye un carrero. Barareando Vidalita. Se oye un carrero. Y una cabra le hace caca. A ver las chicas. Vamos mis nenas. La 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 y la 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 la, de la sol se acorre el agua, para los changos. La 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 i la la, la 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 y la la, la 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 la, hoy llegando a mi Santiago, yo no quiero.